¿No vas a amarillo? No, para la izquierda, no, no, para la derecha. A la de amarillo que te pillo. Amarillo que te pillo, mira qué guapa. ¿Cómo se llama usted, señora? Hola, Juani. Gracias por venir, he estado charlando antes y me ha hecho unos piropos a Juani. Sí. ¿Qué te ha dicho? Que estoy mucho más guapo aquí en directo que por la tele. Pero no es la primera vez, ¿eh? Debe ser que la cámara no te quiere. La verdad es que lo estoy petando. El corte de pelo, la juventud. Todo esto, estoy, estoy que lo tiro con los cafetines. Eh, Juani, ¿he hecho qué se llama? Sí. Juani, cariño, tú mira esa cámara que está ahí delante y a la de tres el grito de guerra para empezar una canción. Uh, uh, el ruido lo ponemos nosotros. ¿Vale? Pero tú mira la cámara. A ver. Espera, que hay una señora que le está llamando a alguien. El móvil, ¿suena un móvil? No, no, sí, iba a coger yo. No, conteste, que Ramón le gusta. Es que es la alarma, es la alarma para la pastilla. ¿Tiene que tomar la pastilla? ¿Ya se la ha tomado? ¿Quién necesita agua? No, ya está, muchas gracias. ¿Ya ha tomado la pastilla? ¿Está todo bien? Todo. Vale. Muchas gracias y perdón. No, que perdón. Vamos a hacer el uh. Mira que estaba aquí. ¿Cómo se llama usted, señora? Pili. Pili, Pili es un encanto de chica. Llevaba ahí en el móvil ahí el alarmita para tomar la pastilla. Sí. Ay. Es lo que nos queda. Lo he apagado. Es lo que nos queda, dice el de atrás. Es su marido. ¿Es su marido? Hombre, qué tal, encantado. Ya lo he visto varias veces. Tiene usted mucha suerte, tiene una señora estupenda. No puedo decir lo mismo a usted. Hacemos el uh. Venga. ¿Cómo se llama tu marido? Víctor. Víctor, discúlpame. Así ya está calcada por la noche. No comento. ¿Preparada, Pili? Venga. A la de tres, vamos a los dos. Uh, uh. A ver. Uh, uh, uh. Venga. Una, dos y tres. Uh, uh. ¿Qué tal ha quedado? Muy bien. Yo creo, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Una, dos y tres. Uh, uh. Uy. ¿Habéis ensayado, Ramón? No hemos ensayado nada. Nada, nada. Muy bien. Nos acabamos de conocer. Ha salido así. Ha salido así. Bueno. Ahora todos a la vez.